Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno y el líder del PSOE. Pedro Sánchez pacta con Bildu, filoterroristas, herederos de ETA y concede favores penitenciarios a todos los presos de la banda terrorista ETA y pudiendo manifestar disconformidad asienten. Y ese es un silencio cómplice con los actos de su jefe, el jefe de su banda. Pedro Sánchez indulta a golpistas condenados por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos por sentencia del Tribunal Supremo. Y ustedes, pudiendo hablar, callan. Y ustedes, pudiendo manifestar disconformidad, asienten. Y ese es un silencio cómplice de ustedes con los actos incorrectos de su jefe, el jefe de su banda. Pedro Sánchez promueve la modificación del Código Penal para desnaturalizar el delito de sedición, para favorecer la impunidad de quienes han cometido un golpe de Estado contra la Unidad Nacional. Y ustedes, pudiendo hablar, callan. Y ustedes, pudiendo manifestar disconformidad, asienten. Y ese es un silencio cómplice con los actos incorrectos de su jefe, el jefe de su banda. Pedro Sánchez anuncia la modificación del Código Penal para desnaturalizar el delito de malversación de fondos públicos, para favorecer a los condenados por corrupción del PSOE. Y ustedes, pudiendo hablar, callan. Y pudiendo manifestar disconformidad o crítica, asienten. Y ese es un silencio cómplice con los actos incorrectos de su jefe, el jefe de su banda. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, cantándole las 40 a la PSOE en su cara. Que esto es algo que habría que hacer todos los días en todas las instituciones políticas. Yo compartí por Twitter, ¿no? Estos clips con estas declaraciones y me escribió uno que por qué en las cortes de Castilla y León se pierde el tiempo en estas tonterías y no se habla de cosas de Castilla y León y demás. Y claro, cuando la ignorancia, pues, sale a flote, luego ocurre lo que ocurre. Porque esto era simplemente porque el Partido Socialista, era no se querían reprobar a Juan García Gallardo después de que hace unas semanas dijese que el PSOE es una banda criminal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si estamos perdiendo el tiempo en las cortes de Castilla y León, que hay un montón de cosas que hacer, por supuesto, es por culpa del Partido Socialista. Pero vamos, está muy bien porque es importante, ¿no? Aparte de lo que también dijo ayer Juan García Gallardo, de que en los colegios, en la educación, en los institutos, se estudien los crímenes del Partido Socialista y todos los pactos con todos los enemigos de España, ¿eh? Del Partido Socialista, porque ellos son muy propensos a reescribir la historia, siempre lo han hecho. Pues está muy bien recordar de vez en cuando, que como digo, se debería de hacer todos los días, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Que efectivamente, lo primero que ha hecho es pactar con esos herederos de ETA, con los filoetarras de Bildu. A pesar de que Pedro Sánchez decía que con Bildu no iba a pactar, no iba a pactar, no iba a pactar, y Carmen Calvo decía en mayo de 2019 que los pactos con Bildu son una línea roja para el Partido Socialista. Tres días después pactó el PSOE con Bildu. Por cierto, el Gobierno Autonómico de Navarra. Efectivamente, hay que recordar esos pactos todos los días y los beneficios penitenciarios. O el te cambio presupuestos a cambio de presos y acerco todos los etarras en Vascongadas. Ese Partido Socialista también pactando con todos los enemigos de España, con los golpistas, que buscan la destrucción de nuestra nación, modificando el código penal a la carta de los golpistas, con la sedición, con la malversación, que también lo van a utilizar para indultar a los corruptos socialistas. Efectivamente, ese mismo Partido Socialista, que la verdad es que no sé por qué se indignan tanto cuando se les recuerda que, por supuesto, es el partido más corrupto de toda la historia de España y el partido con la historia más criminal, esos 120 años putrefactos de historia del Partido Socialista, que todos los gobiernos post-franco lo único que han implicado es ruina, miseria, destrucción, empobrecimiento, corrupción, paro, envenenar la convivencia, querer reescribir la historia, querer ganar lo que provocaron y perdieron en etapas anteriores. Es lo único que ha implicado los gobiernos de estas últimas décadas. Aparte de que, hombre, cuando han llegado al poder, tampoco es que lo hayan hecho muy limpiamente, vamos a decirlo así. Y luego gobiernos, antes de Franco, ahí estamos a lo que se han dedicado, ¿no? Las contas de Indalicio Prieto, Mata Calvo Sotelo, el oro del Banco de España a Moscú, golpes de Estado a la Segunda República, pucherazos electorales, quema de conventos, asesinatos a derechistas, a monjas, todos en la ruina, miseria absoluta, todos muertos de hambre en esa criminal sanguinaria Segunda República a la que el propio PSOE, y es que rataba golpes de Estado, estados de alarma, estados de sitio, estados de excepción, vamos, una maravilla cuando el Partido Socialista ha gobernado en España. Y por supuesto que todo esto hay que recordarlo todos los días y también obviamente se debe de estudiar en todos los colegios y en todos los institutos. Bueno, el PSOE tiene una historia criminal, una verdad que seguiremos diciendo bravo, Juan García Gallardo, el tuit que ponía Vox y también el portavoz de Vox, en este caso, en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, diputado por Palencia, no existe un PSOE bueno, es un mito. Y esto es muy importante, no como el Partido Popular, que, bueno, no sé, reclama que vuelva el PSOE de Felipe González, dicen que el problema es Pedro Sánchez, que no, que el Partido Socialista en toda su historia ha sido igual de malvado, no hay ninguna diferencia, no existe el PSOE bueno y es un cáncer político completamente que tengamos un Partido Socialista en España. Y es tristísimo ver cómo los partidos socialistas están desapareciendo en media Europa y aquí todavía nos tenemos que comer al puñetero, eh, Partido Socialista. Bueno, el PSOE tiene una historia criminal, el bravo vicepresidente Juan García Gallardo con los diputados de Vox puestos en pie, aparte del kiosquero Podemita ahí detrás, pero bueno, y aplaudiendo esa magnífica intervención de Juan García Gallardo que podéis ver completa en redes sociales, en su cuenta de Twitter, cuenta de Twitter de Vox y también Vox Cortes de Castilla y León y un servidor que también lo subió ayer en Twitter, porque como digo, son intervenciones que habría que hacer todos los días y esto habría que ponerlo todos los días en todos los medios de comunicación y todos los días en todos los colegios e institutos y universidades de España, eh, para que la juventud sepa si alguno tiene intención de votar al Partido Socialista lo que realmente está haciendo y a quien realmente está votando. Pero bueno, más allá de esta grandísima intervención de Juan García Gallardo, lo importante, el pleno que se celebraba ayer en las Cortes de Castilla y León, como el gobierno del Partido Popular y Vox sacan adelante esa reforma fiscal, Castilla y León que va a tener el segundo tipo mínimo del IRPF, más bajo de España y una de las comunidades con los impuestos más bajos, lo ponía Vox en Twitter, Castilla y León se convierte desde hoy en referente de bajada de impuestos 100 para las Cortes que rubrican, rubrican, perdón, esa mayor rebaja fiscal de toda la historia de Castilla y León que por supuesto no va a ser la última y en próximos meses o años, en estas, bueno, en el tiempo que queda de legislatura, por supuesto, se van a seguir haciendo porque cuando Vox está en un gobierno las políticas cambian y ahí lo vemos a nivel económico, se bajan impuestos, se fomenta al sector privado, el emprendimiento, inversiones al campo, a la industria, se le quitan subvenciones a los sindicatos, se recortan el gasto político, se recortan las asignaciones a cada grupo político, a publicidad institucional y demás tonterías y el dinero va a verdaderas emergencias sociales, a la familia o fomentar la natalidad, a los autónomos, una fiscalidad también especial y diferenciada en el mundo rural, deducciones fiscales por número de hijos, etcétera, etcétera, porque ya sabéis que la natalidad y las familias siempre en el centro de las políticas públicas, que Vox esté en un gobierno otras políticas económicas y que el dinero vaya destinado a verdaderas emergencias sociales, es decir, sentido común que es lo que se está aplicando en esta ley de rebajas tributarias, esas medidas tributarias que contribuyan a apoyar a las familias, incentivar la inversión, el ahorro y el consumo en materia del IRPF, también esa fiscalidad favorable y diferenciada para el medio rural, todo el desarrollo económico en las zonas rurales y las actividades económicas del mundo rural, que es algo, por supuesto, muy importante en Castilla y León con todo el tema de tasas, licencias de caza, pesca y bueno, vemos ahí en este caso más cuestiones en materia del IRPF, tipos reducidos, atraer empresas, el empleo, el emprendimiento y también cuestiones para el mundo agrario, el campo, que sin duda es una actividad económica muy, muy, muy importante en Castilla y León, como digo, mejorando a nivel económico y todo esto gracias a la presencia de Vox dentro del gobierno, mientras que el Partido Socialista de Castilla y León pues sigue a tonterías, ¿no?, pidiendo que cesar a Juan García Gallardo porque dice que que se está deteriorando, ¿no?, las instituciones por la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León, ¿no?, este es el nivel de la PSOE, pero bueno, la PSOE que también dice que Mañuco va a pasar a la historia por meter en un gobierno a quienes niegan la violencia de género y que Vox ofende a las víctimas y lo dice una diputada autonómica del Partido Socialista, partido que es precursor de la ley del solo si es y que están permitiendo la excarcelación de violadores, rebajar penas a agresores sexuales, está en un partido político que vetó esas comisiones de investigación de las menores prostituidas tuteladas, ¿eh?, en Baleares, que ha protegido siempre a Mónica Oltre y a su ex marido y vemos todo el tema que había en Comunidad Valenciana que fomentan esta llegada masiva de individuos de forma ilegal, por cierto, incompatibles con Occidente y con la mujer que tantos problemas ocasionan, pero bueno, su solución es poner puntitos violeta y bancos de colorines donde la mujer diga ¡CASA! ¡No me puedes hacer nada, ¿no?, cuando la esté persiguiendo un ilegal por la calle. Tiene cojones, ¿eh?, lo del Partido Socialista. La verdad es que es increíble, por cierto, un Partido Socialista que obviamente no quiere proteger a todas las víctimas, no defiende cadena perpetua para los violadores y agresores más, bueno, pues que más delitos graves o los más graves delitos, perdón, hayan cometido y digamos que es un partido político y claro, en función de quién cometa el delito lo pongo en redes sociales o lo callo y lo oculto, como ocurre con Irene Montero porque por supuesto las mujeres o las víctimas en general de esta gente les importa un pimiento. Y bueno, Luis Tudanca también del PSOE de Castilla y León, fijaos que curioso, interesante debate sobre los medios de comunicación, la extrema derecha y la libertad de no sé qué organizada por comisiones obreras tiene narices que el PSOE hable de libertad de expresión que quiere censurar a todo el mundo, pero bueno, y habla aquí de periodismo libre y periodistas con condiciones dignas para la democracia, claro, periodismo libre para el Partido Socialista son medios de comunicación que le lamen el culo al PSOE, que mienten y manipulan sobre la oposición, que llama fascistas a todo el mundo y que se encarga de recibir millones de euros de subvenciones que trincan a base de impuestos a la gente trabajadora que por supuesto no ve estos medios de comunicación, bueno, de comunicación, de desinformación, de manipulación y mamporreros ultraizquierdistas. Joder, la verdad es que tiene, vamos, tiene una idea de periodismo libre Luis Tudanca bastante curiosa, la verdad, el mismo periodismo libre que hay en el chavismo, en Corea del Norte y en Cuba, ese es el periodismo libre que quiere el PSOE, Podemos y toda esta banda, que es lo que es, una banda completamente. La verdad es que es bastante increíble, pero bueno, cerramos el vídeo con los últimos ridículos, ¿no?, de Lopais y de Pablo Echenica, hay que decir que hoy este pequeño vídeo que estamos viendo, por cierto, después de un directo que habíamos tenido esa tarde, es exclusivo de mi tierra, de Castilla y León porque decía Lopais, ¿no?, que el presidente de las Cortes de Castilla y León permite a Vox acusar al PSOE de pactar con Filo de Tarras y silencia a Podemos que había llamado fascista a Juan García Gallardo, ¿no?, hay que decir que este titular de Lopais es una maravilla. También ponen en Twitter, ¿no?, una noticia que decía expulsan de la trida al kiosquero, al que vende Risquetos y la revista Hola, por decir que García Gallardo procesa con el fascismo y que minutos antes el vicepresidente lo llamó filoterrorista, ¿no?, a los socios del gobierno y Vox desmintiendo ese bulo que la intervención del kiosquero Podemita había sido antes que la intervención del vicepresidente Juan García Gallardo, ¿no?, y luego también sale por ahí una socialista diciendo ¿pero acaso no son fascistas? Tremendo atropello de derechos y deterioro de la calidad democrática cuando el presidente de las Cortes de Castilla y León le dijo a Pablo Fernández usted no puede llamar fascista a Juan García Gallardo porque evidentemente aquí vamos a jugar todos con las mismas armas, no puede ser que el PSOE pueda silenciar, pueda callar y luego si nosotros hacemos lo mismo se nos enfade la PSOE, no, no, aquí jugamos todos con las mismas armas evidentemente, ¿no? Pero dicho esto, es que llamar fascista, ¿no?, aunque es verdad que total el término fascista ya se ha banalizado completamente así que no significa nada, ¿no?, pero no se debería de permitir por supuesto poder llamar fascista o hablar del fascismo, ¿no?, con lo que todo eso implica en este caso en la tribuna de unas Cortes, en las Cortes de Castilla y León y sobre todo llamar fascismo a alguien que no lo es o fascista a alguien que no lo es eso por supuesto que no se debería de permitir porque ahí está siempre la izquierda embarrando el terreno y fomentando el odio que es lo único que saben hacer, ¿no? Ah, bueno, pero es que Juan García Gallardo dice que los socios de Pedro Sánchez son filoetarras, hombre, es que que yo sepa quien va a homenajes de ETA, quien defiende a ETA, quien habla de presupuestos por presos, quien pone tweets homenajeando a ETA y demás, eso yo creo que es un amigo de ETA, es decir, un filoetarra, por supuesto que a un filoetarra se le puede llamar filoetarra sin ningún problema porque es que lo es y por cierto, muchos se enorgullecen de serlo y por supuesto que si has dado un golpe de estado a la unidad de España te llamamos golpista, evidentemente, porque lo eres y encima te enorgulleces de serlo, pero lo de ir insultando a los demás cuando no lo son, sinceramente, no se debe de permitir, por tanto, muy bien lo que ha hecho Carlos, pues ya el presidente de las Cortes de Castilla y León, por mucho que a la PSOE no le guste, o tampoco al de los risquetos y al de, yo que sé, los chetos estos que vende en el periódico, por cierto, Pablo Echenique, que también ha hecho el ridículo, diciendo, presidente de las Cortes de Castilla y León, no podéis adjudicar ideología fascista a los que profesan ideología fascista, es decir, que según Echenique somos fascistas, ¿no? Presidenta del Congreso, no podéis hablar de cultura de la violación respecto de una campaña que es cultura de violación, es decir, según Echenique, el PP promueve la cultura de la violación y dice que así avanza la oscuridad. Ahora bien, luego tú no puedes decir que Irene Montero es ministra por haberse follado al Chepas, porque te dicen, no, eso es violencia política, me pongo a llorar, aquí se viene llorado de casa, y por supuesto, obviamente, permitiendo, obviamente, el libre ejercicio de la libertad de expresión, pero en avese de mentiras, de manipulaciones, de insultos y odio, que es lo único que sabe hacer esta ultraizquierda radical, comunista, chavista, bolivariana, que ojalá pase o se vaya al vertedero de la historia y si puede ser también con el Partido Socialista. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de jueves 1 de diciembre, por cierto, primer día ya del último mes del año, sí que se ha pasado rápido el 2022, increíble, pero bueno, nada, si os ha gustado, le ponéis el like, os ponéis el suscrito, podéis dejar un comentario y ya nos vemos en otros próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.